Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez estamos en el capítulo número 11 de la serie, Vida Real. Y bueno, estamos acá con el Seba. Saludad, Seba. Hola. Y bueno. Buenas mañanas. Ahora sí, ya pude solucionar lo del micro, me compré auriculares nuevos con un micrófono. Cheto, ahora sí, es una buena inversión. Y se me va a estar escuchando. Cuatro lucas. Mucho mejor, casi cuatro lucas. Así que, bueno gente. Esperemos que se esté viendo bien y se esté escuchando bien. Y lo está donde lo dejamos en el capítulo anterior. Así que, bueno. Ahí nos falta muy poco para terminar de dirillar. Lo voy a mostrar. No, me faltan las cinco hectáreas. A ver, espérenme que me cargue el mapa. Ahí está. Nos faltará este pedacito de acá, no nos falta mucho. Así que, bueno. Después de este lote, bueno, ahora no está el rojo porque no pude venir, pero... Después de este lote vamos a tratar de hacer de la estancia, así que... No sé qué tractor vas a agarrar vos, Seba. El grande. El 120. Sí. Bueno, el otro acomodalo por ahí para que no moleste. Así que, bueno. Vamos a empezar nomás. Que todavía nos queda un buen pedazo y tenemos que trillar el lote de la estancia. Yo calculo que en este capítulo va a ser un poco más largo de lo normal, pero vamos a trillar los dos. Sí, ya lo terminamos de una. Así que... Bueno, ahora le doy un poco la música y... Ahí terminando el lote. ¡Gracias! 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 Ya avanzamos un poco. El préstamo ya lo devolvimos. Como vieron. Nos quedan 90 mil pesos. Para nosotros, bueno, para todo lo que saquemos, obviamente. Pero ahí vamos. Se veis que lo mal. Anda, lindo. ¿Qué posición? ¡Gracias! ¡Gracias! Es el que acabó el rojo. Una inversión, guacho. Sí, sí. Pero bueno, estuvimos hablando con el Seba de nuevas inversiones, ¿o no? Un helito a 230, por favor. Sí, estamos viendo un Sanne 230. Analizado. Cambiar el debo a 85, pero un Sanne 230 estábamos viendo. Más el Valtra. Vender el Valtra y al 85 y comprar el... Si no, no nos alcanza la guita. Más adelante, pero... Seguramente cuando terminemos la campaña... Vamos a comprar el Sanne 230. O... Es una Gromec. Estábamos viendo una tola Gromec de... De 20. De 820. Está linda. Tipo para tener... Rodado bajo. O sea, hay que vender la Bumbu, obviamente. Hay que vender la Bumbu de 14. Y nos quedamos con la Cetari y la Gromec. Y vendemos el debo a 85. Y... Y compramos la Cetari. Claro, y compramos el 230 y... Y bueno, también vendemos el Valtra. Porque si no, no, no. Descansa la plata, obviamente. Más la Rastrita. Sí, claro. ¿Vende? No, la Rastrita. La Rastrita, por el momento, no sé si la vamos a vender. Porque no sé si nos va a dar para plata. Si nos da una plata, la vendemos y compramos una para grande, ¿no? Pero igual. Así que bueno, mente. Le quería comentar eso y... Ahora nos da resolver. Y os ha caído home. No matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let us sleep away. When I was just a kid, I heard him say. When you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. Música se llenó nomás de cuando vaya bueno gente yo calculo que vamos a llenar ese lugar portado que vamos a ir a vender y si juntamos la plata suficiente seguramente estemos comprando un camión porque estamos mirando los precios de los camiones y no están tan caros por así decirlo y calculamos que la soja como la estamos dando bastante con esos dos carros ya podemos comprar un camión vamos a estar viendo que ande si por lo menos hace un poquito menos pesado tienen que ir y volver con dos carritos ahora en un rato volvemos ya terminamos ya estamos allá de la derecha y ahora estamos con esto y bueno la terminamos y ya nos pensamos en otro campo así que dentro de un rato volvemos bueno gente ahí va a llegar la nueva adquisición de la primera adquisición de esta campaña ahí se está escuchando ahí viene pasó nomás la nueva adquisición bueno gente ahí viene el ceba se fue a estallar porque fue a buscar el mate pasó como las chapas pasó el ceba pero ahí viene con la nueva adquisición bueno vamos a presentarlo frenate un toque acá ceba así lo presentamos y ya te metes al lote bueno le vamos a estar presentando la nueva adquisición es un Scania 111 trompa lo compramos obviamente usado ya lo compramos usado al igual que la batea un Scania 111 sin trompa ahí está bastante bastante listo el que lo tenía el dueño y bueno la batea también obviamente es usada ahí el chasis está más o menos como que se empezó a despintar pero bueno es normal el guardabarro también pero ahí está la batea decidimos comprar batea por el tema de que si nos metemos en el picado también nos va a servir y bueno para un chasis acoplado no nos ha alcanzado y bueno esto es para lo que nos ha alcanzado gente así que bueno es lo que pudimos comprar para ahora así que bueno se va a meterlo al campo nomás carga menos que los dos acopladitos pero lo compramos es una cuestión de rapidez y de comodidad ya para más adelante seguramente tengamos más camiones obviamente y bueno es para lo que nos ha alcanzado así que dale nomás con el tren podemos meterle al campo sin problema pero bueno le quería mostrar eso nomás y bueno a seguir cosechando gente bueno gente ahí le voy a estar mostrando el 111 por adentro como es universal passenger o sea como un pariente subíte nomás a biche miralo es una coca es una coca te espero papi acá va a estar Mateo mirá pero bueno este es el interior del 111 está bastante lindo lo compramos más que nada porque el loco lo ha vendido porque ya ya no se dedicaba más los camiones así que aprovechamos y lo compramos y te pasa está muy lindo boludo por adentro sí está muy muy lindo boludo cuando te bajás cuando te bajás te pone el freno automático de mano con la palanquita viste que está a la derecha sí y después bueno la batida la compramos aparte este loco lo tenía enganchado con un semi un playo pero bueno la batida la compramos aparte porque el semi playo no nos servía a nosotros así que ya tenemos un acopladito claro así que más adelante capaz que se lo compremos dale un 2 más 1 también lo vendía pero igual tenía todo tenía las barandas tenía todo pero bueno no teníamos la plata y tampoco nos servía por el momento así que vamos a seguir cosechando gente bueno gente ahí viene el ceba vamos a admirar la primera descargada la nueva adquisición vamos a ver si me puedo subir por alguna manera por acá ahí estamos estamos intentando hacerlo lo más real posible gente perdonen si en algunos sentidos no somos reales pero bueno ahí estamos haciendo lo real dentro de lo que permite el farming así que bueno por ejemplo ven ese chorro así duro no nos permite hacerlo real pero estamos intentando hacerlo lo más real posible no es culpa nuestra tampoco ahí ahí se va tira limón y tal los ejes no tire tanto por acá adelante sí ya sé pero estoy intentando que quede el chorro al medio a ver ¿qué andes? me ves mijo corte chorro lo voy a tirar afuera ahí ahí sí porque si no voy a cargar no lo había calculado yo estoy acostumbrado bueno para reservo ahí se carga bastante sí yo calculo que se carga uno ¿cuánto de cincuenta es? 20 500 sí por ahí bueno está olvidadita ya lo lleno bueno gente ahí como ven cargó bastante 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 carga la batea esta pensamos que iba a cargar menos pero bueno por ser dos ejes carga bastante obviamente carga menos que los dos otros dos acoplados juntos pero nos va a servir más por la agilidad así que bueno gente ahora seguimos trillando y y volvemos bueno gente ahí terminamos de llenar el camión así que así que vamos a descargarlo nosotros para ver que anda con el primer viajecito ah suena lindo al pedo me abro tanto acostumbrado a semis largo la batea esta dobla re bien vamos a salir despacio nomás no quiero estrenar lo nuevo volcándolo no como el dueño anterior que le pegó como nube de tumbo en una curva ponele no sabemos o sea el camión se lo ve intacto se lo ve intacto usted está reparado puede estar chocado no sabemos nosotros o sea pero por el momento se lo ve intacto conocemos la actualidad no el pasado alta frase me diré eh camina lindo 83 ah 95 lo puse recién pero tranqui vamos a ir a 60 por ahí caminos de tierra no podemos exigirlo mucho ay 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 menos me que acá te va a frenar lindo positivo ya lo veo uy 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 voy a venir mirando de afuera pero bueno de afuera déganme en los comentarios que les pareció la nueva decisión que les parece el camión que les parece la batia la verdad que a mi me gustó bastante obviamente más adelante le vamos a poner todo tipo chiche y para adelante estoy buscando unas envolventes para adelante y yo estoy buscando unas 4 puntas para atrás no sé qué deseo eh qué sé yo si entrasamos al equipo entero quedaría el in sí sí pero bueno y le metemos una extensión para que cargue un poquito más y ahí ya va a haberle que poner compediento al 111 porque va a chocar el viento ahí no va a andar nada no va a andar nada no va a andar nada Bueno gente, acá entramos a descargar A ver, vamos a ver qué nos da la balanza, tenemos que entrar de allá por acá Vamos a ver qué onda cuánto nos da la balanza Igual para mí están re truchadas las balanzas estas A ver cuánto nos está allá Tanto que teiga esas balanzas boludo Ah, qué bien 1900 kilos boludo Ni la rueda pesa eso Eh, cuánto pesaban las ruedas Siete toneladas boludo Un auto equivale a una rueda del camión, eh No sé boludo, pero creo que las cuatro ruedas del camión pesa eso O sea, la tracción Bueno, vamos a presenciar en el momento en que descarga la batea A ver Tenés cuidado que no te toque con el techo del... No, no va a tocar, está bastante alto No, 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 pero descarga muy bien, descarga Levanta, es una locura, descarga rapidísimo Lo que para silaje, boludo Sí, sí, sí Eso no va a servir para picar Para más adelante Sí, sí, pero la verdad que... Yo te digo para jugar a picar, no mentira La buena Se las recomiendo gente Si alguno la quiere tener La busca en el mode full Está en el mode tour Ahí Igual que el camión Y las dos cosas muy recomendables Así que bueno Ahora cuando estemos allá de vuelta en... En el campo seguimos Como ven ya tenemos 224 mil pesos Se gana bastante rápido la plata para la soja Ya que la están pagando mucho Así que ahora cuando estemos en vuelta en la estancia Volvemos gente No sé que ahora sí que se descarga por semi Ahí venimos a sacar a última tirada Última tirada al lote 28 Por su cintita La lote más grande El 28 eh, no? Sí El 28 Sí El 28 eh El 28 El de la calle El de la calle El 28 Se volvió la primera vez que se va Pero bueno, ahí venimos a la última tirada Pi 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 A, tiraba con el轉 Tiraba con el... Tiraba con el teocinio eh La verdad que... La máquina ya está en la luz Y está re sucia Es re roto también Ahora cuando vamos al lote de la trans Se va a Pirada la zona Se te lleva Para reducir todo Y arrancar bien el tronolote Y tenemosÉ Pensado para entrar Otra rotación no, una cisterna era una cefo claro, una cisterna y a la vez un carro taller porque como ven tenemos 224 mil pesos y ahora con la venta de que va a ir a vender la otra batea la segunda batea que sacamos de este campo en realidad sacamos un montón de semillero y de semillero digamos pero de batea va a ser la segunda que sacamos así que bueno ahí el cebo la va a vender después el cereal ese y con eso que vendemos ya vamos a comprar una cisterna nueva y obviamente vamos a vender la lecar esta que tenemos que ya quedó un poco vieja ya se está empezando a oxidar y a arruinar así que la vamos a entregar como forma de pago más plata arriba vamos a sacar una cero, una cefo cero km va a ser la cisterna así que esto se nos lleva con palcomanías muy razonalizadas del nombre del establecimiento me acordaste el carro porque me parece que el camion ahí así que bueno gente voy a parar acá nomás vamos a firmar ahora cuando se va el cebo que ahí está corriendo el carro toda forma andá cebo yo me encargo acá para poner la plataforma y eso el camion lo llevamos al otro lo tiramos a la calle ahí en la entrada así yo voy y le tiro el último carro y ya así que bueno gente como ven esta cisterna ya está quedando media vieja así que tenemos pensado por el momento cambiar la cisterna que bueno esta cisterna obviamente era usada está repintada ya tiene su baño está guardando partida no te asustes así que bueno lo que vamos a estar haciendo es entregar esta cisterna como forma de pago y sacar una cisterna 0 km vamos a ponerle la maquina cero que tiene que dar la vuelta ahí no, no, no llego, llego no sé si no te lo dejaría abajo de la plataforma arriba abajo me estoy pegando ahora así que bueno gente entregamos esa cisterna y sacamos una 0 km una marca cebo compilando y regala y teníamos pensado también y leñando la cisterna comprar un taller molense también 0 km ya que estamos contando bastante plata ahora vamos a ir a buscarla seguramente con el cebo mala mierda un poquito más atrás ahí molinete, negrazo, molinete pero mismo si tenemos que trasladarnos de campo ahora no vamos a guardar ¿qué te la pusiste mal? si se mueve bueno gente ahora cuando terminamos de organizar todo seguimos bueno gente ahí estamos con el cebo con el cebo con el cebo desde el cebo vamos a llevar la plataforma al otro campo y bueno ahora se viene a buscar la corba dale dale que sale bien hay que pasar despacito porque si llega a pegar el golpe viste si 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 así que bueno gente ahora cuando terminemos de organizar y tenemos el colote seguimos pará que te supleteo pará que te supleteo bueno gente acá hay supleteo y vamos a ir para allá para el cebo nos supleteo un toque empiezo a supletear nomás si querés mientras engancho si ya queda la plataforma venite acá que si así más o menos nomás no importa si quedan mure si hay que mantenerla limpia la esposa si no después se te cagan rompiendo por total ahora tenemos que estrellar este lote así que que después vamos a tener que poner las semestillas así que si queda un poquito de mure no pasa nada hay boludo la protección para la pintura del barro la semestilla ahí más o menos y bueno el tema es que se te llena de barro la correa boludo la estación la otra vez acá en el... en esa página de esta la del... la del parronador pero yo sabía que había cortado un tornillo y había probado el parronador bueno ya quedó rasca nomás listo no ahora la pongo allá frente y bueno ahora cuando el ceba traiga lo otro seguimos obviamente rojete ahí entró el ceba ah entrate no ah no ahhh lo que en esclenua normalmente hay un poco de tránsito y así la ciudad de México y es brutal y ya y también se la soñen y también se la soñen y ahora con mucho la pinta y también se la soñen así se ha soldado y también la seja porque la seja de México la seja de México la seja de México la seja de México y yo, no pa' que te conozco el vídeo si no vamos a CEPA CEPA así ya la que tenemos a buscar y nos traen y luego vamos a hacer la Lecar y así ya la que tenemos a buscar y le tiramos todos los litros que tiene la Lecar a la CEPA si hacemos al lado y recuperamos lo que tenemos y vamos a meter al lado de la CEPA la CEPA y se llevó a la Lecar y la habíamos quedado así y bueno avísale nomás a CEPA que vengan a caer la CEPA se va la vacía a la Lecar y seguimos vendiendo bueno acá gente trajeron la cisterna nueva ya la llenamos del todo la llenamos allá en el surtidor también trasladamos lo que quedaba en la CEPA la Lecar digamos y bueno es una cisterna CEPA esta 0KM esta la compramos la primera adquisición 0KM es privada por el momento si es privada la pase de Farming 13 la primera adquisición 0KM bueno como ven ahí dice el milagro porque no sé si se acuerdan yo en uno de los primeros capítulos dije que nuestro establecimiento se llamaba el milagro entonces a la cisterna le pusimos la la calco del milagro si la total se nota que es una cisterna CEPA porque acá bueno acá atrás dice obviamente así que bueno ahí le pusimos la calco del milagro es una de las primeras adquisiciones 0KM que tiene la calco del milagro así que bueno ahora vamos a crear la máquina y a seguir gente les quería presentar la nueva cisterna que bueno es la primera adquisición 0KM y la primera adquisición que tiene la calco del milagro así que bueno vos que decís Ebas vos que pensás a todo esto eh nada esta linda boludo casó y se unió al grupo como algo aquí me encanta este detallecito boludo del candadito el típico candado el más berreta del mercado es que bueno eso que se ve en el chat ahí que dice el pini está frecuentando el set todo eso ahí estaba peloteando al seo antes pero aquí eso porque es un boludo este jajajajajajajaja así que bueno estabamos jodiendo a una persona que escribí así claro no se piensen que este no la pone en remojo ah si ponele estamos los dos iguales boludo así que bueno gente ahora nos toquen seguimos Bueno gente, acá seguimos ¿Cómo anda hacia abajo? ¿Cámbiéndole los filtros al DEUS? ¿Haciendo? Cambiándole los filtros al DEUS ¡Ah! Miren gente, te voy a mostrar Vamos a apagar la máquina Acaba de llegar algo nuevo que habíamos pedido Lo habíamos pedido Y no sabíamos cuándo iba a llegar Acaba de llegar así que El CEBA se encargó de irlo a buscar con la chata Porque nos llevó acá en la ruta Lo vinieron a descargar así que Cambiando todo el turbo gente Y era el alternador Pero bueno Llegó un carro taller con ese Lo habíamos hablado ya con el CEBA y el DROCO Lo habíamos comprado Pero no sabíamos cuándo iba a llegar Así que bueno, acá llegó Se voy a pasar a mostrar, tiene soldadoras Tiene el carro con todas las herramientas ¿Está despelotado? Porque lo usé No sé si tiene que acomodar el CEBA Se puso ahí a cambiar los filtros Allá tenemos generador por si las dudas Tenemos los cajoncitos con las herramientas Tenemos una piedra Bueno, vamos a estar del otro lado Tenemos acá para cargar las baterías por si las dudas De este lado, bueno Tenemos la morsa, tenemos un par de herramientas también Una caja con tornillo, todo El compresor Pero bueno Bastante lindo el carro Ya nos vino así equipado El carro es 0KM Y nosotros, bueno, compramos cosas usadas Y ya lo equipamos nosotros, digamos Con cosas que teníamos ahí en la casilla Que no sé en este momento dónde está la casilla Ah, la dejé allá Ah, la dejé allá Con cosas que teníamos en la casilla Más algunas cosas que compramos nuevas Lo equipamos al carro taller Y bueno El CEBA se encargó de ordenarlo de esta manera Así que digan en los comentarios si está bien ordenado Yo creo que sí Así que bueno Es la segunda adquisición 0KM Y bueno Se los quería mostrar ahora que llegó Ya que el CEBA se puso a cambiar el filtro al DEU Y ahora vamos a seguir cosechando Ah, y también se trajo la lanza Se trajo la lanza que habíamos Estaba tirada en la calle, boludo La encontré en el camino, a la vuelta Es la que habíamos perdido ese día Que se nos encajó el El carrito que después nos volcamos Bueno, la habíamos perdido ese día No sabíamos dónde la habíamos cagado Entre todo el despelote Y bueno, ahí la encontró el CEBA y se la trajo Así que bueno Estas son las dos adquisiciones que hicimos en este capítulo La verdad que un capítulo bastante movido Tres, cuatro adquisiciones hicimos en total Porque los dos carros, el camión y la tolva O sea, y la batea Así que un capítulo bastante movido Y bueno, vamos a seguir cosechando gente Ahora en un rato los veo Bueno gente Hasta acá el capítulo número 11 Espero que les haya gustado Un capítulo bastante movido Y bueno Nos vemos en el capítulo número 12 Chau chau